Gracias, Vicente, gracias a todas y a todos por estar aquí a estas horas. Bueno, la acción de evaluación de repositorios es de las primeras que empezamos en el grupo de repositorios. Si empezamos en el 2011, pues desde el 2011 llevamos trabajando en esta acción. Los objetivos que teníamos para este año, los que salen en el informe, son fundamentalmente dos. Empezar una segunda fase, ahora vamos a comentar un poco de los resultados de la primera. Empezar una segunda fase de evaluación, o al menos preparar el camino para empezar una segunda fase de evaluación de repositorios. Y en segundo lugar, estudiar una colaboración con CECIP que llevará a la creación de un centro de calidad para los repositorios de investigación universitarios. Eso es lo que hemos estado haciendo básicamente este año. Un poco para contextualizar, un poco antes os comentaba que hemos pasado con la primera y una segunda fase. La primera fase empezó en 2015, de 2015 a 2019. En esa fase nos propusimos que pasaran la evaluación de repositorios en el 65% de los repositorios institucionales. A pesar de los esfuerzos titánicos que hizo, sobre todo, pero sobre todo el que era el coordinador del grupo en aquel momento, que era Ciro, Ciro Jueca de la UOC, ahí a base de perseguir a todos los lectores y directoras de las bibliotecas y empujarles a que hicieran la evaluación, pues a pesar de todos esos esfuerzos solamente llegamos al 61%. Bueno, más de 40%, pero en torno al 61%. Había cierta reticencia, aunque a la vista de los resultados no se entiende, porque todos los que evaluaron salieron muy bien, impresionantemente bien. Es decir, todos cumplían más de los 19 de los 25 criterios que teníamos y la mayoría cumplían casi la totalidad, los 22 criterios. Entonces, bueno, eso que sirva, los resultados de la primera fase, que sirva de ánimo para la segunda. Vale. Cerramos la primera fase en el 2019 y empezamos a trabajar en una nueva, ¿no? En una nueva. Esta nueva fase está prevista para empezar en 2023. Claro, en 2015 nuestra evaluación siempre se ha basado, siempre hemos estado en contacto con FECID y con la guía de evaluación de repositorios de 2015 a 2021, pues ya ha habido varias ediciones de la guía. Entonces, necesitábamos actualizar los criterios de evaluación para adecuarlos a las nuevas ediciones de la guía. En esta nueva fase nos hemos adaptado, utilizamos la guía de 2021, donde se incluyen novedades respecto de la hoja, pues las buenas prácticas de COAR y especificaciones de metadatos alternativos como Scheme, Puntor o Datasite. Se ha aumentado también el número de criterios. En la primera fase eran 25, ahora pasan a ser 33, pero se ha mantenido la misma estructura, es decir, las mismas cinco secciones que manteníamos en la primera. Creo que no se ha... creo que se ha quitado un criterio nada más. Entonces son 24 y el resto son nuevos. Y también se produce una diferencia entre criterios obligatorios, bueno, obligatorios, criterios requeridos y criterios recomendados, como si fueran dos niveles de importancia. Bueno, tercera novedad es que antes éramos bastante parcos en los resultados, es decir, decíamos, ¿cumple o no cumple? Y ya está. Vamos a intentar que los informes que salgan de esta evaluación sean más amigables, tengan un poquito más de contenido, un poquito más de ayuda para los gestores de los repositorios, orientándolos en qué aspectos son los mejorables y cómo se puede mejorar. Entonces, se intenta que los informes sean más desarrollados de lo que venían siendo hasta ahora. En cuanto al segundo objetivo, la implementación del sello de calidad, también hemos estado trabajando con FECIR para llevar esto adelante. En este sentido sería implementar un sello de calidad similar al que está ya durante mucho tiempo trabajando con las revistas científicas, donde se hace una convocatoria anual, las revistas se presentan y, bueno, ellos obtienen su sello de calidad. En nuestro caso sería lo mismo. Desde Revium ofreceríamos el soporte, ofreceríamos la plataforma para hacer esa evaluación y ellos pondrían el sello. De momento las conversaciones van bastante bien, es decir, es un objetivo compartido por los dos, tanto Revium como FECIR, queremos ir adelante. Por lo tanto, en principio, seguimos trabajando en esa línea. Dejo para el final, porque me parece que es muy importante, un cambio que va a suponer esta segunda fase desde el punto de vista de Revium, desde el punto de vista de los que estamos en la línea de trabajo, que es que vamos a cambiar completamente la forma de trabajar. La primera fase, los que estáis por aquí, que habéis compartido el grupo de trabajo en todos estos años, pues sabéis lo duro que era, porque no teníamos como un sistema informático detrás que nos ayudara en la evaluación. Lo hacíamos a base de Google Docs, a base de Excel, a base de correo electrónico, era, de verdad, bastante caótico. En fin, nos sorprende que haya salido también. Pero bueno, el cambio que vamos a introducir ahora es que hace dos años entramos en contacto con esta compañía, con Estire, que es una consultoría de software especializada en ciencia abierta de México. Ellos tienen una plataforma específica para evaluación de repositorios. No sopello que existiera eso, pero ellos lo tenían. Hemos estado trabajando durante todo este año 22 con ellos en la implementación de ese portal. Si conocéis OJS, la forma de trabajar de este portal es exacta. Bueno, no, es exacta, pero es calcada, ¿vale? Entonces, hemos estado trabajando con ellos en adaptar el portal. Hemos tenido una ayuda excepcional por su parte. A coste cero nos han modificado el portal en todo lo que le hemos dicho y yo creo que es de ser agradecido, pues está bien, y por eso quería introducir, meter un poquito de propaganda en esta presentación de esta empresa mexicana. Este portal nos va a permitir hacer una evaluación seria. Es decir, vamos a poder gestionar todo el flujo de trabajo de la evaluación desde que se recibe el formulario con la rellenado. ¡Ay, qué miedo! Queda un minuto. Un minuto, vale. O dos minutos. Vale, venga, gracias. Vamos a poder gestionar todo el flujo de trabajo, lo cual nos va a ahorrar una cantidad de trabajo para el grupo impresionante. Como solo me queda un minuto que me he pasado, os animo a que cuando se cuelguen las presentaciones veáis lo que hacen desde CESTIRE. Ellos básicamente dan soporte a las plataformas eSpace, a las plataformas OJS y a las plataformas CRIS. Pues eso, gracias. ¡Gracias! ¡Dame 30 segundos! ¡Gracias!